con muy buenas noticias más allá del clima este que estamos viviendo porque luego de dos años intensos de trabajo con medidas obligatorias que tuvieron que implementarse por la pandemia, por el coronavirus hoy debemos decir que acaban de anunciar y esta es noticia de última hora que en Tucumán deja de ser obligatorio el uso del barbijo luego de una publicación que se hizo en el boletín oficial anoche en el Ministerio de Salud de la Nación invitando a todas las jurisdicciones exactamente a adherirse a esta medida nacional Tucumán a través del doctor Luis Medina Ruiz anunciaron hace instante nada más que Tucumán a partir de hoy deja de ser obligatorio el uso del barbijo pero atención porque hay recomendaciones que hay que tener en cuenta por ejemplo, si hay una persona que es inmunodeprimida que tiene patologías de base que sea mayor de 50 años para ellos se les recomienda seguir utilizando el barbijo si van a ir a lugares cerrados por ejemplo, van a estar en hospitales, salas de espera utilizar el transporte público de pasajeros o yendo hacer un análisis en algún laboratorio o algo exacto, utilizar el barbijo son las recomendaciones que acaba de brindar el Ministro de Salud de la provincia que es lo que va a suceder en las escuelas también deja de ser obligatorio pero vamos a escuchar las declaraciones del doctor Sí, esa era la imagen de la conferencia de prensa Exactamente, en el Ministerio de Salud una importante cobertura que se ha realizado en la provincia porque bueno, es un anuncio muy importante el que se acaba de realizar de que Tucumán a partir de hoy deja de ser obligatorio el uso del barbijo Bueno, a comunicarles algo que temprano hemos hablado con el señor gobernador salió una resolución a nivel ministerial de la Nación donde deja de ser obligatorio el uso del barbijo a partir del día de la fecha y nosotros hemos evaluado esta resolución a nivel ministerial de la Nación deja librado a las jurisdicciones una toma de decisión nosotros hemos decidido adherirnos a esa resolución con respecto a la no obligatoriedad del uso del barbijo pero por supuesto con algunas recomendaciones firmes nosotros venimos observando ya hace varios días varias semanas una disminución franca de casos hemos tenido entre 5, 10, 15 casos como máximo por día con una positividad de no más del 2% eso quiere decir de cada 100 pacientes que consultaban para isoparse solamente dos eran positivos tenemos muy pocos pacientes internados uno solo, pacientes solo internados en asistencia de pre-tere mecánica por COVID pero en realidad está internado por las otras comorbilidades y eso nos lleva a evaluar a evaluar junto con el porcentaje de vacunados que tenemos en Tucumán que ya superamos el 94% con una dosis el 84% con dos dosis y las personas con más de 50 años 65% con tres dosis y sabemos que la mayoría de las personas tuvo COVID bueno esto, la inmunidad adquirida por la vacuna y por haber tenido COVID da como cierta garantía de que nosotros podemos sacar la obligatoriedad del uso del barbijo sobre todo en espacios abiertos y en espacios que están ventilados y solicitamos y recomendamos firmemente que aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base que sea por ejemplo mayor de 50 años y tenga alguna enfermedad que los inmunodeprime recomendamos firmemente a aquellas personas que decidieron no vacunarse sabemos que son muy pocas pero hay personas que han decidido no vacunarse si no tuvieron COVID les recomendamos firmemente el uso del barbijo recomendamos firmemente el uso del barbijo en el transporte público estamos evaluando en los lugares cerrados por supuesto sin ventilación hay que seguir usando el barbijo lo recomendamos ya no es obligatorio pero lo recomendamos y estamos evaluando algunas decisiones a nivel institucional de salud pública y privada en algunos lugares como salas de espera donde se atienden pacientes con cuadros respiratorios de quizás ser obligatorio pero institucionalmente el uso del barbijo ustedes recuerdan como nosotros en otras épocas donde había gripe A por ejemplo para ingresar a la sala de espera en un lugar de consultorios febriles el uso del barbijo era obligatorio eso ya viene de hace tiempo que bueno no se notaba porque eso prácticamente se hacía dentro de una institución es muy probable que dentro de cada institución en lugares cerrados por ejemplo a salas de espera sin ventilación o salas de espera donde se atienden pacientes con cuadros respiratorios y ese barbijo va a seguir siendo obligatorio pero ya a nivel institucional ¿escuelas? escuelas igual esto es ya deja de ser obligatorio nosotros lo que vamos a hacer es recomendar sobre todo a los lugares donde no hay buena ventilación sobre todo a los niños que tienen alguna enfermedad de base y fundamentalmente fundamentalmente a las personas que tienen algún cuadro respiratorio ustedes vieron como antes de esta pandemia en las películas que se veía China o Japón había muchas personas que cuando se subieron a un transporte público usaban barbijo y uno les decía la costumbre de esta gente ¿no? noticia del día entonces en Tucumán deja de ser obligatorio el uso del barbijo pero atención porque están las recomendaciones sobre todo para aquellas personas que tengan patología de base que sean inmunodeprimidos se recomienda utilizar el barbijo en lugares cerrados sin ventilación en el transporte público de pasajeros en hospitales en sanatorios y además también en laboratorios y en responsabilidad social también María ¿no? porque si alguien está congestionado si no se siente bien tal cual enchufate el barbijo y listo exacto se ayuda a prevenir muchas enfermedades y sobre todo también lo mencionaba el doctor allí aquellas personas que han decidido no vacunarse porque de hecho hay algunas personas que no se han vacunado o no han completado la estima de vacunación también bueno a ellos se les recomienda seguir utilizando el barbijo en lugares cerrados otra buena noticia María